¿Qué es el dolor del miembro fantasma? El dolor del miembro fantasma es una sensación dolorosa percibida en una parte del cuerpo que ya no está presente, generalmente como resultado de la amputación de un miembro. Aunque el miembro real ya no está, el cerebro todavía puede recibir señales de dolor desde los nervios que solían inervar el miembro amputado. Este fenómeno puede ser muy perturbador y difícil de manejar para quienes lo experimentan. Algunas investigaciones sugieren que el dolor del miembro fantasma puede deberse a cambios en la corteza sensorial del cerebro, donde las áreas que solían procesar la información sensorial del miembro amputado pueden seguir siendo activas y generar sensaciones de dolor. El dolor del miembro fantasma puede variar en intensidad y duración. Puede ser agudo, punzante, ardiente o simplemente incómodo. Aunque muchas personas experimentan dolor del miembro fantasma poco después de la amputación, algunas pueden continuar sintiéndolo durante años. Además del aspecto físico del dolor del miembro fantasma, también puede tener un impacto emocional significativo en quienes lo experimentan. Puede provocar ansiedad, depresión, frustración y disminución de la calidad de vida. Por lo tanto, es importante abordar tanto el aspecto físico como el emocional del dolor del miembro fantasma para lograr un alivio efectivo y una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video.